¡Acomás Camaluco! Cuando canto aquí en La Habana, pongo la timba sabrosa, y si es en la tropical, la gente sí que lo goza, tú ves. Y si llevo mi tumbao para el centro para Oriente, siempre voy preparado, la gente pide que yo caliente. Y si nos vamos para Europa, el público lo agradece y se alborota. El amor te siento por la música cubana, como la de Peña, como la bailan con cana. Sí, yo siempre tengo, tengo la alternativa, con música pa' los de aquí, también tengo pa' los de allá. Sí, yo siempre tengo, tengo la alternativa, con música pa' los de aquí, también tengo pa' los de allá. La música de Cuba, tiene historia, nadie lo duda, la gozan en Argentina y Perú, donde la timba es un revolución. También lo gozan en Venezuela, Panamá, México y Puerto Rico, Colombia y Dominicana, donde el ambiente siempre está rico, sabroso. Y si llegamos a Estados Unidos o a Canadá, nuestra cultura está rico, sabroso. Y si llegamos a Estados Unidos o a Estados Unidos o a Canadá, nuestra cultura está rico, sabroso. Como la bailan con ganas Música cubana es lo que hay Pa' lo de aquí, pa' lo de allá Porque la música yo la canto Pa' lo de aquí, pa' lo de allá Repartiendo azúcar y melao pa' todos lados Pa' lo de aquí, pa' lo de allá Rango son cubanos pa' que bailen con sabor Pa' lo de aquí, pa' lo de allá Pero no se ponga bravo, no se moleste señor Si yo estoy fuerte y con presupuesto Pa' lo de aquí Vaya llegado Los cómplices Para esta vez con mis razas Echando chifas ¡Vay! Activa, voy a tener activa Tengo pa' lo de aquí Y tengo pa' lo de allá Vamos allá Activa, voy a tener activa Activaísima Tengo pa' lo de aquí Y tengo pa' lo de allá Oye, si me pides yo te doy manana Yo te doy un poco más Tengo pa' lo de aquí Papi Tengo pa' lo de allá Si yo, si yo la pongo Si yo te traigo Tengo pa' lo de aquí Y tengo pa' lo de allá ¡Dale! Oye Tengo pa' lo de aquí Con felicidad total Tengo pa' lo de aquí Tengo pa' lo de aquí Tengo pa' lo de allá Mucho con cantidad Tengo pa' lo de allá Uno, dos, tres, dale Mueve la cintura, niña Mueve la cintura, tita Tengo pa' lo de allá Ay, mueve Tengo pa' lo de aquí Tengo pa' lo de allá Música cubana Activa Mi acta en esta activa Tengo pa' lo de aquí Tengo pa' lo de allá 1, 2, 3, let's go I know my God Spirit Festival Amazing 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 Tengo pa' lo de aquí Y tengo pa' lo de allá